Mi nueva vida comienza aquí. Mi punto de partida es el corazón de Independencia, de Patronato, el lugar donde día a día se hace la nueva moda. Independencia es un barrio con muy buen transporte. Desde mi departamento camino unas cuadras y llego al metro. Es lo que voy a hacer ahora para ir al centro. Vamos a hacer un alto y es hora de almorzar. Quiero que conozcan mi restaurante favorito aquí en Patronato, el Vietnam Discovery. Este es el Mercado Tirso de Molina, un lugar lleno de colores y sabores. Voy a comprar algunas cositas ricas para cocinar. Buenísimo que este lugar esté tan cerca a mi departamento. Solo faltan unos mariscos y todo en el mismo barrio. Este es el bar del toro, un lugar con mucha onda, a paso de mi departamento en Gamero con Independencia. El lugar perfecto para un aperitivo antes de irme a cocinar. Y este es mi punto de partida. Aquí comienza una nueva vida.